Má, ¿qué está haciendo mami? Mami, mami, ¿qué está haciendo? Ay, ¿qué? ¿Qué querés? ¿Qué está haciendo mami? Estoy haciéndole un edit a mi novio ¿En serio? ¿Te acordás del amigo de tu papá? Ese que venía a tomar mate ¿Este que tu papá se ponía celoso? Bueno, él no es el amigo de él Que me habló y ahora somos novios Mirá, le estoy haciendo un edit en Viva Cut Mirá, y acá hay un montón de plantillas Para que vos hagas edit Y le pones las fotos, mirá Mirá, por ejemplo yo voy a elegir esta Ahí en esta foto también se las estaba de yo Bueno, mirá, vos ponés acá Mirá, ¿ves? Así quedan los edits, mirá Está buena, ¿ves? Sí Y hace todos los edits Bueno, ya está, nena, ya está Y masticá bien Que me maleta que mastiques así Mayonesa, manteca, huevo y cebolla 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 Hola, ¿sí? Hola Eh, me vende Una manteca Dale ¿Qué más? ¿Para cuándo? Sí, sí, a ver, ya le digo Ya le digo Es que... Me olvidé Bueno, ahora hay Ajá Ah, buenísimo, buenísimo Bueno, espérame un ratito que ahí ya... Sí, sí, ahí, espérame un ratito Tráeme algo para untar Una lapicera y un papel creme Sí, sí, ahí ya me trae Ah, sí, sí, yo ahora ya me estoy buscando, ¿sabes? Estoy buscando ¿Dónde está, mamá? Sí, 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 ahí ya estoy buscando Para la pared Espérame un ratito Toma, manteca Sí, dígame, dígame No, 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 ya está Yo no voy a buscar más Ya no sabés, pendeja de mierda Espérame un ratito, señora, por favor ¿Y remolacha? No, no, no me quedó Bueno, no importa ¿Cuánto sería entonces hasta ahí? 270 sería Está un poquito humeo, viste que hace un poco de calor No me quiero imaginar dónde guardar las monedas ¿Querés monedas también? No, 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 no ¿Y vos? ¿Cuándo vas a tener un bebé? No, 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 yo no voy a tener bebés porque no me gustan Ah, y eso decís ahora porque sos chica No, no creo que tenga porque no me gustan los chicos No creo Yo a tu edad decía lo mismo y mira ahora Tengo ocho Eso decís ahora, nomás yo te quiero ver unos años, vas a ver Pero, ¿por qué no me chupás el culo? No voy a tener hijos porque no me gustan Vamos, mi amor, vamos Bueno ¿Nombre? Débora Débora, ¿usted actualmente tiene pareja? No No, bueno Necesito que me diga más o menos con cuántas personas ha estado sexualmente No hace falta que me dé un número exacto, pero más o menos ¿Sí? ¿Con dos? ¿Sí? Con cuatro Con seis Ok Con ocho Con más de diez ¡Débora! Ay, señora Debería estar orgullosa que mi hijo le salió bien zorra Choc So de la mía, vos So de la mía Ay, no Yo estoy enamoradísima de este hombre Es muy lindo Él es muy lindo el hombre ese Él me invitó a la traer a comer un pollo ¿Sabés qué me parece de dónde me veía él? ¿Viste cuando yo iba a comprar la panadería que estaba acá a la vuelta antes? Bueno, ahí Sí, creo que de ahí en medio día cuando yo iba a comprar el pan Y creo que de ahí en... Como que le empecé a atraer Y como que yo era una mujer muy atractiva para él Y creo que de ahí me habrá hablado Mira Estos zapatos me los regaló él Sí, es como mi sugar hombre Como, ¿viste? Como dicen en el TikTok ¿Viste que dicen como sugar hombre? Bueno, así Bueno, me voy porque ya se me hace tarde Marcela Vamos a casa, a ver que ya es tarde Vamos a casa Marcela, ¿todavía seguís con ese celular? Apagale, acostate a dormir, dale Que ya es tarde Bueno, ahora lo puedo No, ahora, ya Marcela, ahora Marcela Apaga eso ahora, ya Apaga ya ese celular Hola nena ¿Quieres de mi mejor amiga? Entonces no te voy a dejar pasar No te voy a dejar pasar Oh no, sí te voy a dejar pasar Pero me tenés que decir la contraseña ¿Contraseña? No sé ¿No lo sabés? Entonces no te voy a dejar pasar No te voy a dejar pasar Mira Este es mi unicornio que me regaló mi papá ¿Vos tenés un unicornio? ¿No? Le falta la pierna, Antonio ¿Qué me importa? Yo se la arranque porque yo quería Aparte, mi papá es dueño de todo McDonald's Y del pelotero Si vos querés pasar por acá Por todos los lados Tenés que ser mi amiga Si no, no podés pasar No podés pasar ¿Vas a ser mi amiga? Entonces no te voy a dejar pasar ¿Sabés qué? Tenés que hacer amigo en el match Ahí podés hacer mucho amigo Porque como vos no querés ser mi amiga Mira Yo puedo romper todos los juguetes Andate, fea Andate Chau, fea Chau No te voy a dejar pasar por todo mi pelotero ¿Y vos qué? No te voy a dejar pasar Contraseña Amor, ¿te falta mucho? Porque me estoy remeando No, no, amor Ya salgo Ya termino No estás con el celular, ¿no? No, no, no Bueno ¿Por qué mentís? Si estás con el celular Me estoy escuchando No, no, no Estás jugando Seguido pedorro De free feed Ahí salgo Dale, abrime Que me estoy escuchando Bueno, acá Que se me ve la bola Ay, como si fuera Que no te las vi Dale Bueno, ahí voy Para que me limpie el culo Aunque sea Ponete ahí Que vamos a ir a pasear Marcela, yo me voy ahora Cuando venga Quiero que todo eso Que esté ahí Esté ordenado ¿Me escuchaste? Porque todo eso Que loco lo hiciste vos Todo eso, mami No, mucho más No me importa No me interesa Me voy, me voy Marcela Cuando venga Quiero todo ordenado, ¿eh? Ay, son muchas cosas ¿La riqueza de mi mamá? Así todo locosa Ay, yo te lia de perra Vení chachacha Vamos a ver Peppa En Daily Tube Vení Uno copito No mancha chicha, ¿eh? Uno copito Mira, acá En Daily Tube Vos podés ver Todos los videos De YouTube Sin anuncio Encima Y gratis Nos sale el piano Y mira Yo estoy mirando así Peppa Lo pago Sí, estoy escuchando Mira, móvete Es mamá cerdita Y él es papá cerdito No, ya No Mira, Peppa ¿Qué estás haciendo? Estaba mirando videos De Peppa Ah, mira Qué bueno ¿Y yo qué te dije que haga? Que ordene ahí ¿Y por qué no lo hiciste? Dale Ando a ordenar Vayan a descargar Daily Tube En App Store Y Play Store Totalmente gratis Mira Le compré uno Peppa Ay, qué bonita ¿Cuántos años tenés, hermosa? Yo tengo tres Tres tengo yo Mira, Peppa Somos, Peppa Somos, Peppa Estoy remeando No, Marcela Marcela iba a pasar yo al baño Voy a hacer popó ahora Siempre hacé lo mismo Mami, mami, mami No, sí Dale, mi amor, basta Mami, mami Basta, déjate el ruido Marcela Mamá, mamá Mamá, no te caes, te juro Mi amor, basta, por favor ¿Es verdad? Ahí el inman Porque serán muchas amigas Sí Ahí conoce el papá de Marcela Mami, mami ¿Seguí? Dale, seguí Seguí Ahí el inman Podés conocer muchas amigas Está buenísimo Sí No va a alcanzar No va a alcanzar Hola Hola, ¿qué tal? Bien ¿Podría ser esa que tenés allá de 800? Sí, una y más Sí Dale ¿Dobla o triple? Eh... triple Ok ¿Coca, spray o fanta? Eh... coca ¿La bebida grande, mediano o simple? Bueno, agrandame la bebida Si agranda la vas, eso también tiene que agrandar las papas Agrandame las papas también Agrandalo, agrandalo Ok ¿A las papas les quiere agregar cheddar o bacon? No, no, así nomás como viene en el combo Ok, ¿para comer acá o para llevar? Para comer acá Ok, su combo es regular 1.600 sería ¿Eh? Pero te pedí esa de 800, eh Sí, pero usted agrandó las papas Agrandó la bebida Y me pidió una Big Mac triple Ay, bueno Deja Deja Cancelar el pedido No, mamá Me voy a comer un pancho Acá las quiero y me sale 100 pesos Ok, adiós No, mamá Agranda, agranda Te está peleando Le voy a decir A mi mamá Deja Sí Así Peneja de mierda Fea Fea Igual ni me dolió ¿Qué pasó? Juan Me dijo que no quiere ser más mi novio Porque dice que yo Quiero ser la novia de todos los otros nenes Y Y sí Pero Pero no Yo no voy a ser la novia de todos los otros nenes Bueno, mi vida Pero no lloré Ya está No podés hacer nada Cuarta me tiene ¿Qué te pica? No, nada, nada Dale ¿Qué te pasa? Nada No pasa nada Decime ¿Qué te pasa? Eh... El nene Con el que yo andaba ¿Quién? ¿Pablito? Sí No, sí Era de esperarse ese pendejito Era de esperarse ¿Qué pasó? Nada No quiere ser más mi novio Dice Yo te dije Yo te dije Que ese pendejito No era para vos Mirá, yo te verá Era re pilla Andaba con todos los pibitos del barrio Con todo, eh Ninguno se me escapaba Y vos Andás llorando por el cajuija este Que ni vale la pena Por parte vos tenés la culpa también Porque yo me cansé de hablarte Pero parece que Le hablo a la pared Te entras por acá Y te sale por acá Lo que yo te digo Dejate de joder, nena Agarrá un libro Y ponétale, eh Muy bien Ay, pero ¿a quién tenemos acá? Qué hermosa ¿Cómo te llamás? Eh... Marcela Ay, qué bonito, ¿no, hombre? ¿Y para quién saliste tan hermosa vos? ¿A mamá o a papá? Eh... No ¿Cómo? Lo... Lo amigo Lo amigo ¿Cómo, amigo? Lo amigo Mi papá Lo amigo Estos chicos Conociste a Aram Un aplauso Mirá, mamá Mirá ¿Viste? Se parece a Mo, ¿viste? Sí, se parece a mí Sí Así me hace Mo, ¿viste? Sí, sí, sí ¿Viste? No... No, no, no leyiste, ¿no? Sí que ley Sí, sí, ley, ley lo que decía A mí qué decía Y eso así Como hago yo ¿Viste, mami? No leyiste así todo Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Ah Bueno Me habrá traído mucho piata Voy a ver A ver cuánto... Ya Te trajo 100 pesos Bien, bien, bien rata, eh Bien rata, eh Te trae lo que puede ¿Qué querés? Mami ¿Qué? ¿En serio me hace 100 pesos, nomás? ¿Qué cosa? ¿Qué tengo que ver yo con el ratón ese de mierda? Yo lo sé ¿Qué? ¿Qué cosa? Me hago, nomás Me hago para que vos me des piata Me lo hago, nomás Pero si mi mamá Pero si mi mamá da esto, nomás Para eso no me dé nada Dejá el diente ahí, nomás Así como sabés de plata Me imagino que sabés las tablas también, ¿no? ¿Y Lu, papi? ¿Saben que vos estás con los amigos? Callate, callate La próxima te traigo La próxima te pongo más plata Bueno, callate Sí, lo próxima 80 este 80 Me estoy cambiando, me estoy cambiando Hola, mi mamá 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo luta? Mi mamá juega con Mo ¿Cómo estás, mi mamá? Estoy aquí, me voy a mi por suerte Tratame no tocar las cosas Sí, porque no ¿Todo los juguetes que Mo tenía así Todos los lados? No, los regalé todos Ya los juguetes Porque yo estoy grande Ya los regalé a todos Sí Bueno, igual nosotras estamos Estamos revisando Por ahí encontríamos algo Y jugábamos Sí 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 ¿Y tu celular? No, no ¿No ves que tu celular? No Se rompió No lo tengo ahora Mira, Indy ¿Nosotras? Ahora no vamos Pero vamos a volver Y vamos a volver a revisar todo Vamos, chicas Hola ¿Siempre tenés la cara así? ¿Cómo? Como así Así Como Para el costado Así Ay, no sé Nací así ya ¿Por qué te ponés eso, Remera? ¿Qué? ¿Qué tiene? Porque es de nene No es de nena Vos sos una tienda Igual me gustas así ¿Qué va a tener Luper B? ¿Eh? ¿Por qué? Porque tenés así Lu Panza Ah No, recién terminé de comer por eso Mira, esa no es tu mamá Que está allá Que te está llamando Anda, anda Fíjate a ver si cosa No te preocupes ¿Por qué te ponés esto así? Lu pelo así Porque me gusta Ya tiene el pelo No me gusta ponerme Entonces me pongo Porque me gusta Anda, mira Te está llamando tu mamá Mira, está re preocupada Anda Encima de Niel Fiquillo derecho Te cortas, me dice Yo me cagé ¿Siempre vas a cuidarte un baño Croto de mierda? Eso Yo Insisto 253 veces 254 ya no Ya está ¿Cuántas veces Querés que te insisto? Tampoco sos Terespósito ¿Viste? Ya bueno De otra cosa Hace que nada Lo mandé a cagar Ya fue Tampoco me gustaba Dale, nena Pásame un mate ¿Qué? ¿Es piso o qué? No es para que me estoy tapando Mediaba Dale, pasame un mate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que no somos más novios Ya fue Ya está todo No, este mate Me cayó re pesado Tiene mucha azúcar Quiero ver Me cayó re pesado ¿El mate? Dale, lejé unas zapatillas Las que a vos te gusten No te voy a decir nada Dale, lejé Esas te gustan Un circo va a parecer Que te insisto el pie ¿No te gustan aquellas Que están al lado Las negras? Mira Esas si se ensucian No se notan En cambio las otras Sí, se va a notar Las que están lavando Cada rato Bueno, te vas a probar Esa colorinche Que parece un circo Pero también te vas a probar Las negras Porque esas están buenas Para el colegio Te aprieta un poquito A ver, camina Hasta allí Volvés Horrible 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 son La negra Esa tope Está más linda Seguro que no te aprietan ¿No? Bueno, me voy a llevar Las otras Eso no me gustaron Hola Hola ¿Sí? ¿Me vendés 70 pesos de chicle? Vale, ya te doy ¿Cuánto sería? 150 sería Ah, pero yo te pedí 70 pesos, eh Y bueno, boluda Amiga ¿Viste que vos me dijiste Que consiga trabajo? Lo que sea Lo que sea Pero que vaya a trabajar Así No vamos a salir de joda Y todo eso Sí, sí Bueno Ya conseguí ¿Posta? ¿De qué? ¿De qué conseguiste trabajo, Deja de mí? No, boluda No, boluda No, para, boluda Rezar pastos ¿Vos sabés cuánto Pagamos? ¿Te perdó? ¿Te perdó? ¿Te perdó? ¿Te perdó? ¿Te perdás? 4.000 pesos Paga, boluda ¿Cuánto? 4.000 4.000 ¿Qué es esto? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Ya fue? Dale a tu que empiezo Vamos, ya fue Ay, amor ¿Por qué sos tan rata? Dejame que la lleve a un lugar Y que lo arreglen bien Bien Si vas a pagar para que te arreglen Esto Yo ya lo estoy arreglando ¿Qué ratón? Yo ya lo estoy cerrando Arreglar, mirá Tiene un cabrecito Tiene un cabrecito suelto Una maraca parece Igual se suena mal Que haga así Esto Ya está ¿Y esto? ¿Eh? ¿Qué sobró o qué? ¿Y ese? No, ese no andaba Y esto también Estos tornillos Tenía de más ¿Qué tal? Ahora vas a ver Cómo andan ¿Qué hijo de? Ay, está usando anteojos Sí ¿Tiene un aumento? Sí A ver ¿Me presta? A la mierda Que tiene un aumento Vos no ve un culo, ¿no? No ve una mierda Con esto Está re ciega, amiga Sos re miópago, ¿no? Tené miopía Hipermetropía Atigmatismo Todo Tenía Me gusta todo bueno ¿Eh? Dale, boludo Hola, ¿qué tal? Sí Eh, sí Esa que tenés allá Que tiene queso Y bacon ¿Puede ser? De bacon Sí, esa ¿Ago más? Eh, sí ¿Y esa que tiene tres patas ¿Qué precio está? Ahí dicen los precios 1.100 Ah, no lo vi Por eso te preguntaba Disculpame Bueno, dame esa ¿Algo más? No, nada más 2.300 sería Te faltan 100 pesos Y a vos te hace falta una Una buena alegría Te hace falta vos ¿Qué pasó? ¿No te atendieron anoche? Yo no tengo la culpa Que te levantes Con la tanga cruzada, mamita Eh La próxima te traigo Uno de goma A ver si te calmás Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bonitas tus colitas ¿Quién te las hizo tu mamá? Hola Puta Bueno, sí Yo le digo Tú, lo culo Le digo Bueno, Tefi Ya está Ya está, Tefi Ya está Ya está Ya está Ya pasó el chiste Ya está Ya pasó Me lo va a romper La cosa Ya está Ya está Ya está Ay, sí, pero en otro color ¿No tenés? Sí Estamos en una feria De ropa usada Es lo que hay acá nomás No hay un shopping ¿Viste? Y así remeritas de 47 ¿No tenés? Así puperitas Así Remeritas de 47 Piba Los talones llenos de barro tenés ¿No te das cuenta que traigo ropa que está más vieja que tus calzones? ¿No te das cuenta que estamos en una feria de mierda que vendemos ropa usada? Tengo la ropa apoyada en un pedazo de tabla Este era un pantalón de mi vieja que lo corté para hacer rollocito Porque tenía calor en el verano Si querés te puedo ofrecer este Es de barca De pelo tenemos este Y vos me venías a pedir remeritas de 47 Yo la verdad no lo pucre No, no lo pucre Uy, viene guay Vamos a hacer una broma como que no estoy Me voy a esconder ¿Qué no sé? Hola Hola ¿Y la OT? No sé, no está Ah, no está Vamos a la pieza Aprovecha que no está el cormudito Hola amor Ay, hola amor Hola ¿Qué hacías ahí? ¿Eh? Nada, me estaba escondiendo acá abajo Para que vos no me veas Te estaba haciendo una broma Mira, ¿por qué te querías llevar a mi amiga ya? No, porque iba a buscar algo Iba a ver por qué se vea No, me voy a casa, ¿sabés? Bueno, yo voy a casa Mirá, mamá Ella es mi novia Vos que me decías que yo nunca la pongo Mirá, tengo novia ahora Pobre Está linda, está ¿No pudiste conseguir algo mejor? Mamá Te iba a escuchar A vos no, a vos no A ella le estoy diciendo Fíjate, mamita Mirá que hay muchos hombres en el mundo, ¿eh? Pensá Lo tuviste hace tiempo Pensá Mirá, un peloto importante No, fíjate Yo que vos lo pienso Ay, pero que grande que está ¿Cuánto año tiene ya? 14 14 14 El año que viene Cumplís 15 ya Ojito con lo que le dice tu tía Sí, tía Yo cumplí 15 ¿Cómo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te contó? ¡Ay! ¡Me salí de la línea! ¿Cómo que se pasó de la línea? Igual Ahora la arreglo No te había pensado hacerte así como una telaraña o algo así Es la cara de mi mamá ¿Cómo le hacías una telaraña? Igual Va a quedar fachero Bueno Entonces te va a quedar así 8000 El pelo Re lindo Estoy haciendo comidita ¿Querés pido? ¿Vas? ¿Un copito? Ay, a ver Mira El caburé ¡Qué rico! Hermoso tiene el pelo Se parece el mío Ay, a ver ¡Qué rico! Ya te me da llena, ¿sabes? Ahora después Te saltó la mandioca A ver No quiero más, ¿sabes? Ya me llené Los cachalotes Tomá los cachalotes Estoy llena ya No quiero comer más Me llené ¡Horrible! ¡Horrible! Está horrible Te salió Lo marro Disculpame ¿Sabes qué? Se me perdió Miren ¿Podría hablar por el micrófono? A ver si la encuentro Ay, gracias Marcela, mi amor Pe-ta-ñaste Nos reímos Quedé sin ir Ya Dicen que los problemas Hay que dejarlo atrás Te lo dejo ahí Marcela, llévate esto para allá Llama a tu hermano para comer Renata ¿Qué? Si vas a gritar Para eso la llamaba yo Pero Pero no lo llamaste Tómatela Volá Desaparece Mi vista Chau, tómatela Que lo llamo Mirá, mami Lo que dibujé Lo igualito, mi amor Lo pepa Lo igualito Sí, igualito Fotocopia, parece Bueno, dámelo así Lo pegó en la laera Lo pegó en la laera Mirá, mami Lupepa Y el hermanito George Mami 5% Mami Mami Mirá Lo igual Lupepa Lo igual Mami Mami ¿Qué querés? ¿Qué? Horrible 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 Pepa Después el Paco parece Y el otro Una rosquita Una bolita No sé Parece Un asco Horrible Horrible Mami ¿Qué? ¿Qué vamos a lo tomé? Mierda Mierda Vamos a comer Nada, ni más ¿Qué vamos a tomar? Estoy haciendo un guiso de lenteja A mí no me gusta más eso No me gusta el guiso de lenteja a mí Ay, es cierto Que a vos no te gusta El guiso de lenteja Me chupa un huevo Vas a comer igual Guau Mirá Mirá lo que tengo Ay, qué niño Una LOL Y un Shopkin Shopkin Se dice Polotuda Bueno, eso Está renino Está Yo también Tería de esos Bueno Vamos a jugar allá Lufer Vamos a jugar allá Pero déjalo ahí Déjalo ahí Porque si te puede perder O si te puede romper O algo Vamos Sí, voy al baño No, no, no Te Extrañaste Polotuda Vámonos Vamos a darle A la señora Te voy a hacer hacia mañana más rápido No, no No, no El problema Sí, sí, no Estás súper tranquila ¿Qué pasó? Boluda, es igual Y una cuando está enamorada no se fija en esos pequeños detalles, ¿viste? Sí, bebé Chitita, eh Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces a vos? Te hago lo que quieras, ¿eh? Ya saben qué van a pedir Disculpad, no me lo estoy haciendo Eh, un café con leche, ¿vale? ¿Algo más? No te hagas, eh, mirá que yo voy, eh Vos no me conocés a mi... ¿Mirá que yo? No te algo me conocés, no me conocés ¿Verdad? ¿Verdad, bata? ¿Qué antiquita? ¿Qué de tanto miedo vacío? Despacito, mi amor, que me podés tirar las cosas ahí de... Despacito, ¿sabes? Por favor Eh, ¿algo más? O... Sí, pues ya está Eh, si me puedes decir, por favor, porque hay más gente, ¿viste? Esperando para comprar Ah, de bueno, nos quieren levantarnos de mal humor ¿Qué pasó? ¿Me podés comprar bien la raya de... Mirá que yo ya tengo que estar soportándote a vos y a tu cría? Pero tómatela Ay, vamos, hija, vamos, 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 vamos Atienden para la mierda Sí, cuénteme ¿Por qué cree usted que debería de obtener este trabajo? Eh, porque necesito la plata No, 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 no me entendió mi pregunta ¿Por qué cree usted que debería de obtener este trabajo? Necesito la plata No me entendió mi pregunta Bueno, cuénteme ¿A qué se dedica? ¿A qué sabe hacer? Eh, mire, yo en la cuarentena empecé haciendo tiktoks Y... me sale más o menos el paso de Raúl Y... pero el de Anita también me sale más o menos Nada más sabe hacer Eh... vio el cosito ese que hacen así Bueno, ese me lo aprendí ahora hace poquito Nada más Ah, ¿puedo...? No, 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 eso no Bueno, cualquier cosita Eh, no vamos a hablar comunicando con tu Bueno, cualquier cosa, eh, mandame un WhatsApp Ah, no, no, WhatsApp no Por Instagram Mandame un MD porque... WhatsApp me da paja usarlo Feliz día del padre a todos los papás Y en especial a vos, papi Que no te hiciste cargo Y sos un viejo de... Bueno, igual le hicimos un regalito Una bolsa de mierda Caca de regales Caca, 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 caca Pero... Es con mucho amor Ojo Así que bueno, nada Besito para... Mayo, estoy haciendo un video Mayo Estoy haciendo un video con mucho amor para mi papá Mayo Así que nada, feliz día del padre para sus papis Que se hicieron cargos Y para los que no Para los papis, bueno, un beso Y para los papis que no se hicieron cargos rafagazos Y una bolsa de caca Y que... Caca, 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 toma Rojo Hola 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 Bueno, le cuento ¿Se acuerda que la semana pasada le dije que me gustaba un chico? Bueno, cuestión No me gusta más Me gusta el amigo Me empezaron a hablar con el amigo Que se yo Yo soy Tim Rubio Pero ese morocho Está que se parte solo Lit Lit Y bueno, nada Ellos se enojaron No me hablaron más Pero el primo sí Me mandó mensajes por Instagram Me mandó mensajes Empezamos a hablar Que se yo Y resulta que el primo Es el novio de mi amiga Bueno, yo sin querérmelo Cinco veces Pero yo no sabía nada Lit No sabía nada Bueno, no sé Mi prima dice que soy bichota Y hago lo que quiero Literal Así que... Bueno, mira Claramente Tenés un problema muy interno ¿Sí? Es algo que vamos a tener que ir tratando No es que sos una bichota Sino que... Ah, hay un par de problemitas ahí Muy en el fondo Que están... Yo tenés que cambiar el psicóloga entonces Pero me tenés que pagar, piba ¿Qué es esto? Está horrible Eso lo hizo mi abuela Ah Está... Está nino igual Está nino Ya respondieron ustedes La tres ¿Hicieron la tres? Sí, sí, la hice ¿Sí? ¿Qué pusiste? Sarmiento Sarmiento puse ¿Y vos? Sarmiento puse Ah Sí, igual Lo igual Sí Lo mismo Sí, tenemos lo mismo ¿Y vos? ¿Qué pusiste vos? ¿Qué pusiste vos mía? Yo puse Veinticinco Codillita ¿Qué eres tu vida? Bien, yo justo ahora el mes que viene termino Mi profesorado de Lengua y Literatura Ya me estoy por recibir Igual tengo pensado seguir estudiando el profesorado de Historia Porque la verdad que me llama mucho la atención Yo ya voy a tener mi hijo número ocho Sí, llamo por el ocho octavo con mi mujer Sí, ahora el mes que viene está por tener ¿Y vos, Rubia? ¿No querés que vayamos por el noveno? Y la verdad que no A vos no te toco ni con un palo Yo nada Hace poco me compré mi propio Depto Ya tengo mi propio dentista Ya tengo mi clínica Ya puedo atender ahí ¿Y vos? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Ajá Yo hago tiktoks Mirá, hace poquito me aprendí este Mirá, mirá Es viejo igual ese tren ¿Cinco? No, mi amor Mirá, mirá, escucha Si vos tenés cinco peritas Y yo te saco dos ¿Cuántas te quedan? Es que no sé, ma Guau, me voy a tener que dar Yo no tengo paciencia Es que la señora no da cosa rígida Sí, ya sé, mi amor Ya sé Yo voy a hablar con la señora Le voy a mandar un WhatsApp Y le voy a decir Que te explique bien Porque no estás entendiendo Mirá, poné ahí Me quedan tres peritas Pues poné Leé bien Leé bien lo que dice ahí Leé Leé Bueno, bueno Yo leo, yo leo Leé, leé Leé Ah ¿Cuántas te quedan entonces? Si tenés cinco Le sacás tres ¿Cuántas te quedan? Tres ¿Cuántas te quedan? No, 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 leo Dos, dos, dos Bien Bien Bueno, fíjate 500 más ocho ¿Cuánto es? Hola Hola Vengo a una entrevista Para la puesta de ANSES Dale Decime tu nombre Catalina Jaqueline Gómez ¿Secretario completo? Sí Eh, bueno, a ver Eh, muéstrame Tu cara De orto A ver De perfil A ver, de frente De vuelta Sí, va, va Sí, está bien Buenísimo Mate, Tomás Sí, sí Dale, buenísimo Listo Bueno, porque ese lo tenés que usar todo el día ¿Sí? Eh, bueno, listo Contratada ¿Habemos otro cara de orto? Sí, sí, sí Contratad Sí, buenísimo Bueno, mira Te regalo este paquete de sojitos Ah, y ya Le voy a trabajar hoy A corte Y listo Cara de culo Mate Supando mate todo el tiempo Dale, buenísimo Andá para allá Perfecto Dale, buenísimo Gracias Abuela Que me voy a hacer Me gustaba mucho Que era Por ti Me estoy volviendo pajarito Loco por su teta Por su totito Está bueno Si era un tema ¿Y qué? El clásico Siempre rocha Nunca cheta Si supiera que esa gila Aparenta Se anda a decir Una brisa a la roca Yo sé que la revienta Como milagra No, eso estaba muy peor Los temas de ahora Son una mierda Eso era el tema Mira que lindo Que es ese hermoso ¿Viste? Ay, se ríe ¿Qué pasa mi amor? Esa es la tía Ay, se ríe Mi vida ¿Lo querés tener un ratito? No, no, no Está bien Dale, tenelo un ratito No, no, no Ay, se ríe Queda con vos Bueno Cuidame un ratito Ya vengo O sea, quisiera Bueno, yo le digo Esta No, no, no No voy a decir Porque, aparte La verdad ¿Sabes que vos? Me lo pido porque La verdad es Justito la ganchola Y ya, fina Pero dale, hija de puta Traga de una vez Dale, mi amor Arriba, arriba Arriba, arriba Mi amor ¿No me podés doblar La ropa que está Arriba de la mesa Por favor? Sí, ma Que yo me voy a comprar Dale Nada Nada Justo la estaba Por ir a doblar, ma No, ya está Ya está Lo estoy haciendo yo Un segundo No puede dejar el celular Venga, cuando te viene A buscar el cacuija Ese Rapidito, ¿no? Mami, me lo piste Hace menos de un minuto Ya está, deja Te hacen gollo Muy rico, la verdad Ay, ma Yo también me rellené ¿Qué, eso no vas a comer? ¿Qué, esto? Sí Mami, esto está re duro Bueno, pásamelo para los perros Mami, ni a la luna le va a gustar esto ¿Sabés la luna cómo se lo come a eso? Dale, pásame Dale, pásame Yo se lo mezclo con el alimento Así lo come igual Dale Tomá Abrí la mochilita Así guardo esto Ay, mami, no Ay, qué va No es muy difícil Dale, vamos Bueno, vamos Llego a esta caja de fresa Se las voy a mostrar Me fueron Miren Se pusieron así Soy Marcela Miren, tipo Miren todas las voltitas Un vaso Ay, qué lindo Acá tiene el sorbete Unas medias Tiene un sticker Reconyol y sin centellas Miren Siguiente bolsita Lo primero que me mandaron Fue este pantalón Que tiene las Ay, ¿cómo se llaman? Las niñitas estas Que brillan Después Está muy zarpada Y con todo el pelo en la cara Esto me la queda re sexy Ay, está muy lindo Me encantó Vamos con otra bolsita Ay, chicos Esto tiene una calidad muy buena Ay, encima son estos abrimos No, me encantó Y para combinar con esto Tenemos un top Está re bonito Vamos con otra bolsita Ay, es un cagoso Es así La parte de abajo Y viene con la parte de arriba En esto también nos viene una reverita Es así Y tiene las tiritas La última bolsita Ya sé que es eso El chalequito Ay, qué rico perfume Repauchero La verdad que me quedé enamorada De toda esta ropa La calidad es buenísima Y los preciosos Este que aparece ahí Es UIG Si quieren ir a chusmear Tienen muchísimos modelos más Para vos ¿Cuántos años tengo yo? ¿Mmm? Mo tené Treinta y nueve Mo tené treinta y nueve, ¿no? No, no Tengo menos Mo tené Tené Veinticinco No Tampoco Tengo Dieciocho Bueno, igual sí Parecé uno Y tené uno Meme acá, ¿no? Así acá tené uno Meme No Vamos Eh Eh, peneja Peneja Eh, peneja Peneja Saca 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 Mo tené cara de De paloma Saca Saca Tene cara de paloma Y le metí todos los tiempos a Mami Que invita a tu amigo A jugar A la aplaudida en tu pieza ¿Qué? ¿Qué? Ah, es el cilento Saca Marcela Así Y es mentira Y vos sos una adoptada Ey, ey, ey Má Pero yo me siento Es chiquitita ¿Cómo te vas a poner a pelear con una nena? Ya estás grande Che Teno cinco Teno cinco Pero, loco Chau, fea Mmm Chao Nebola Dijo a Mami que venga a comer Bueno, decime que ahí voy Mami dijo a Nebola que no nada más va Ay, macina Chao Chao, fea Mi momento ha llegado No, no, no Qué pendejita de mierda Dale, prende la luz No Prende la luz No Prende la voz No, no, no No se va Nunca, pero nunca Compren funda de pop-it Porque no sirven No Nena Increíble Y ahora Dale, ahora ayudame a levantarla Dale Ahora ayudame Ay, ahora Prende Si querés Ay, ayúdame Miren El pobre, la pobre Funda No se merecía eso Todo por la culpa De esta nena No La va a tirar No No Me hiciste que hicimos mamás No No Ingrid Puede agarrar Yo no se voy a poder agarrar No, no se va a agarrar Miren, ahí está No se ve Yo no tengo que agarrar De una forma lo voy a agarrar Pero no lo podés agarrar Te podés caer No, ve cómo está ahí en la calle Martina No Ingrid Hice un invento Agarré un fierrito Que encontré ahí Y le puse cintas Hice un ganchito Vamos a intentar agarrarlo ¿Por qué decirlo? ¿Agarra o no? Sí, se va a agarrar Ojalá Ay, no se va No se ve la funda ¿Vos la ves? Ay, no, no, no No Pero está toda sucia Bueno, ahora la voy a lavar Pero agarrarla 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 Un olor a culo De tener esta funda Miren ¿Eh? La pobre fundita No se merecía eso Arre Ahí está Agarrarla Miren Aquí quedó La fundita Toda fachera Agarrarla 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 A각 Para qué? Mamos Prestá emails Que tengo que ver algo Que me dijeron Que me mandaron Pero Tantas vueltas Pero para qué? Mamos ¿Para qué querés celular? ¿Qué está buscando? Algo ¡Está buscando algo! ¡Está buscando algo! Dónde esta foto acá Bueno, acá está mi tratea fotos. ¿Querés que me fije yo? Pero yo lo encuentro. No, lo busco yo. Yo lo puedo buscar. ¿Será que está en oculto? A ver. No sé más. Fíjate. Fíjate. No hay papel. No, no, no. ¡Marcera! ¿Qué? No hay papel. ¿Y qué quiere que lo haga? No, dale, nena, traeme. ¡No! Dale, Marcela, traeme el papel. ¿Vos cuando eras chiquita? Yo tenía que limpiarte el culo a vos, que me daba un asco. Y ni hablar de cuando hacían medio juguito que traspasaba todo el papel y me manchaba todo el dedo. Después sabés lo que me costaba sacarme una caca, ¿no? Traeme el papel, servís para algo, dale. ¡Ay, menos, che! Ahí te traigo tanto lopiodema. Ella es el manito, Josh. ¿Esa es mi mamacerita? ¡Má! ¡Má! ¡Ay, qué, Marcela, qué! ¿Cómo si fuera un insecto? ¿Cómo qué insecto sería? ¡Ay, no sé, Marcela, no sé, no sé! ¡Ah, dale, Marcela, estamos jugando así nomás! ¡Sí, a ver, para, 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 no sé, una cucaracha! ¿Se parece igual a una cucaracha? ¡Uno, un cucaracha! Yo sería un michi. Eso no es un insecto. Ah, sí, de verdad. Bueno, yo sería una mosca. ¿Y si vos tenés que elegir en comer todos los días hamburguesa y nunca más podés comer pizza? ¿O comer pizza pero no podés comer hamburguesa todo el día? ¡Ay, no sé, Marcela, no sé, no sé! La verdad que no sé qué prefiero. Mirá, yo tengo una mejor. ¿Vos qué tal la preferís? ¿La de dos, la de tres, la de cuatro? ¡Ah, bueno, no sé si me gustaba! ¿Y si no valía? Mamá, no me vea, me vea el jugo allá. ¡Débora! ¿Qué? Bajá, que ya está la comida. Bueno, bueno, mamá, ahí voy. Ya voy, mami, yo voy. ¿Qué hago con mi mamá? Comida. ¡Van a preparar la misa, dale, dale, que ya no me va! Siempre va a ser lo mismo, mami, me hace que maje para comer y para que ponga la misa nomás. No, no. ¿Y qué me importa? Fíjate, mi amor, qué vas a comer porque ya va a estar de café, ¿sabes? Sí, yo estaba por fijar ya eso. No, una galletita. ¿Segura? ¿No crees que te prepare nada? ¿No crees que te haga otra cosa? Una galletita. Porque lo uso leche, lo manteca, lo pusito, todo eso mi mamá lo escuente. Lo pone allá en el fondo de la heladera, así se quemó, no lo veía, así vos no te lo come todo. Mirá. Ya te llamo, tía, te llamo, tía. Mirá. Uso leche. Ella lo pone allá en el fondo porque dice que gozo un mambiada. ¿Ya basta de café? Sí, sí, ya basta de café. Sí. Y también escuende los shampoos y los acondicionadores. Bueno, me voy a sentar ya, si vos me trae la galletita y luego café con leche. Sí, mi amor, obvio, sí, sí, ya basta de café. No se puede que te lo llevo. ¿A mí? Mmm. O sea, me parece que café te quiere regalar a uno perito. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque anoche lo escuché que le decía, ¿tu gusta, perita? ¿Tu gusta, perita? Ay, ¿en serio le decía eso? Y como que la perita se puso mal. Como que lo pegaba. Como que lo pegaba porque le hacía, ¿tu gusta, perita? ¿Tu gusta, perita? No, ¿qué le decía? ¿No lo escuchaste? ¿No lo escuchaste? No, yo no escuché nada. Qué raro. No escuché nada, yo qué raro, ¿no? Me parece que te ha realado a uno perito. Bueno, mi amor, ¿no? Termináis como tuyo. Sí, vaya, me queda uno copito nomás. Ya, ya no queda uno más. Hola, abrina. Hola. ¿Qué estás haciendo? Dibujando. Ah, no, estás ni mojando. ¿Puedo ni mojar con vos? Eh. Eh, te estoy amiendo. ¿Puedo ni mojar con vos? Ma. ¿Qué? Mami. La titi no me quiere fiesta para que yo ni muje. Ay, préstale para que dibuje con vos. ¿Qué te cuesta, chiquita? No, no, así no. No, todo. Todo es mi dieta. Préstale. Dale así, dale. Y lo lápiz. Lo lápiz. Mirá, me voy a hacer un acoíri. Así, mirá. Mirá. Un acoíri. No pinta nada tu colores. No pinta nada. Así está más oscuro. Mirá. No me lipa. No me lipa. No, no, ese no. Ese no, Marcela. Ese no. Ma. La titi no me quiere fiesta. Fiesta. Dale. Es que hice algo nuevo. Ay, a ver, dame que vas a romper. No, mi. No. La titi me está peleando. Sí, mamo a casa, mamo, mamo. Chán, fea. Sí, yo me cagaba de rima mucho, viste. Porque ella agarra y me pregunta. A ver, hija, dale, que atiqueta. Ay, ya te digo, ¿sabes? Sí, ya te digo. Me preguntaba, viste, porque ella ponía una frazada en el respaldo de la cama, viste. Para que no ha agarrido contra la pared cuando choca, viste. Espérame. ¿Si hambre tenés? Sí. Vendí mi paleta. Dale. Bueno, ¿cuánto? Y me preguntaba por qué yo ponía eso, viste. Porque yo conocí un amigo Lidnacht, viste. Estaba rebuena el amigo que conocí en Lidnacht. No sabés lo que era. ¿Cuánto yo lo invité? Yo lo invité a casa. ¿Paleta te pedí? Sí. Ya sé que me invité paleta, pero ¿cuánto te doy? A ver, a ver, a ver, dale. Dale, ya empiezo a romper la bolsilla casi con Anitta. Dale, Anitta, no te hagan la jodida. No te hagan la jodida. ¿Qué te digo? Sí, rompe la bolsilla. Y bueno, viste, y lo invité a casa. Y estábamos, eh, jugando, viste. Disculpa, ¿me podrías terminar de hablar y después venir a comprar? Porque tengo varias personas ahí que están esperando para comprar. Ay, yo no sé para qué mierda tienen kiokos si no tienen ganas de atender. No, deja, no me venden nada. Me estoy siempre de atender. Chupate y no. ¿Qué es? Hola, ¿tenés esa carne picada que viene así deshidratada? Ah, sí, sí tengo, eh. De esa sí tengo. Pero me quedaron dos nomás. Ah, buenísimo. ¡Dame las dos! Pero si yo te vendo los dos, me voy a quedar sin nada para vender. Después la gente me va a venir a pedir, no voy a tener para vender. Pero te voy a comprar las dos, te las voy a pagar, las dos. Sí, no, pero no. No, porque Juan, me venía a preguntar y no voy a tener. Disculpame, no te voy a poder vender. ¿Vos sos pilotuda? No, pero en pausa. ¿Qué estás haciendo? A ver, mustrame. ¿Eh? ¿Móstrame? ¿Qué, para qué? Dale, que yo lo sé por lo tuve, mustrame. ¿Para qué? ¿Tiene de video? Mostrame, 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 mostrame. Está bueno. Pero, ojito, eh. Que no soy ni una pelotuda yo. Bueno, amor. ¿Tenés jugo? Hola, ¿qué tal? Sí, tengo. ¿De qué gusto tenés? Son 30 sabores. Tengo de frutilla, de tiwi, ananamo, de fruta, mango, buber, lechuga, tomate. ¿Y de limón tenés? No. No, de limón no tengo. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Hasta jueces de paz? Dale. ¿De qué haces un saldo? Bueno, pasé igual. ¿Hasta ser Miguel? Dale. ¿No tenés saldo? Es gente esta pelotuda, no tenés saldo. Bueno, de último 7 me tienen que ayudar. ¿No te está sin compás? Señor, lo del punto 3 también lo marcamos en el mapa. ¿Qué ve que te lees un mapa? El cuarto está ahí sentado, tranquilo. Agarrá y sentate en otra silla, ¿viste? Tenía ganas de decirme. Y lo agarra al gato, lo echa. Así que lo que lo... Creo que me quedé sin hierba para los mates. Sí, falta comprar. Yo iba a comprar, pero me olvidé. Hola. Sí, ¿podría hacer una Big Mac? Dale. ¿Vos querés algo? Ay, bueno, dale. Una Big Mac también. Otra Big Mac. Pero mirá que yo no tengo plata, eh. Bueno, amiga, no te hagas problema. Sacala, una sola. Ay, qué linda, amiga, a verte así tan feliz. Más te vale que la cuides, ¿eh? Porque mirá que ella es muy selectiva con los chicos, ¿no? No le gusta porque era hace rato, no se enamoraba. Está re enamorada, está re enganchada con vos. Así que más te vale que la cuides. Soy un papacito, ¿quien querés? Te la corto. ¿Por dónde se conocieron ustedes? Por la Tinder, no conocimos. ¿La conozco? Sí, sí, la conozco, sí. Es para conocer gente, tener citas. Sí, sí, la conozco. Bueno, más te vale que la cuides porque mirá que ella nunca en su vida se enamoró, ¿eh? Yo me aburrí igual, ¿cómo qué? Es medio feito, no me gusta tanto. ¿Y no sepa qué me hace que le haga una repelícula al boludo este? Ya fui, boluda. Encima que le digo algo para tomar, pero si me atraiga, se usanó agua. Encima de un olor a tierra, tiene una vaso, no lo lava ni de onda, ¿no? Un olor a guiso viejo, tiene... Ya fui, vamos, la mejor ahí, tenés que andar con todo. Bueno, vámonos. Era mentira, me gustan todos, todos me gustan. Soy bien, zorra. Chao, feito. Gracias. 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 es el juego el juego el juego, el juego, ¿no? ah, sí, sí, sí el juego, estoy jugando a color time que es un juego así para colorear y eso está buenísimo, porque encima los encima si encima si te gusta lo que pintaste, lo podés poner de fondo de pantalla, está buenísimo ¿yo lo puedo? ¿lo puedo pintar yo? ¿lo puedo? ¿lo puedo? ¿lo puedo? bueno, está bien, mira, yo te lo voy a dar para que juegues pero no entres a la galería, jugar bueno, bueno, ¿cuchaste? igual, yo no voy a mirar tu foto así, de tu luculo de tu así, que lo hacé así te saca el upejo voy a pintar así nomás ¿sí? bueno, Linda descarga mi video hola ¿tenés pan? no, pan no me quedó ya vendí todo ya nada de nada de nada ni un pedacito así chiquito un codito o algo y no no me quedó nada de nada ¿segura? no, nada ni un pedacito ¿me da un kilo de pan? amor, te llegó un mensaje de Juli Pestaña que dice qué linda que estabas anoche ¿por qué amor? qué linda que estabas anoche si las uñas amor me fui a hacer anoche mirá a ver ah, qué linda amor sí, viste está tan linda tan hermosa pero medio raro igual, ¿no? como te habla ella porque la otra vez te dijo vení que te voy a hacer servicio completo y y viniste con un golpe acá sí lo que pasa que me estaba haciendo las uñas y con la lima sin querer me golpeó así viste me estaba haciendo así fuerte y me dio con la lima acá tengo que decirle que te haga más despacio la uña sí tengo que decirle que te haga más despacio la uña todo violenta tenía hace que a él le gusta así ¿por qué te tocó así amor? no, tenía sucio acá bueno amor me voy a comprar bueno amor bueno ¿queré ¿queré plata? no, no, no tranquilo en una hora más o menos vuelvo ¿sabes? pero no tardé tanto amor es acá la vuelta nomás me serví ahorita me serví un poquito me serví un poquito a mí también este es Lucoifómano de Lufronce qué bonito en mí ¿cuántos añitos tenés? yo tengo ¿teno tres? tres lujano tres lujano mal boluda mal mal ¿pero cómo te está llamando mi mamá? al fin me contestá las llamadas peteja de mierda no es que te estoy llamando hace como una hora como si te llamas nada perdida te dejé me cansé de llamarte seguramente te juntaste en las pendejas de mierda borracha mala influencia que no saben hacer un culo y al quitar una multiplicación a ver si saben no saben chupar no más saben no solo virgen no sigas a cortar no sigas a cortar eso a vos que romp no 그� no Gracias.